Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Construyendo tu ciudad y hay agudio, hay agudio chicos, tranquilidad. Nada, seguimos con Cartagena y nada, comentaros un par de pequeños cambios que he hecho, ¿vale? Lo primero que he subido de nivel, le he dado el play y que avanzara, y os quiero enseñar los pequeños cambios que he hecho. He puesto aquí una oficina de correos, aquí una antena de internet y allí en el fondo he puesto otra antena de internet. Eso serían, por así decirlo, como los grandes cambios que he hecho, ¿vale? Y luego, otra cosa que he estado probando ha sido un poquito las calles de triple carril, ¿vale? Que es un carril central para una incorporación o una salida del tráfico lateralmente. Como veis, aquí tenemos uno que obliga a girar aquí a la izquierda. Luego, bueno, a girar a la izquierda o seguir recto. Aquí igual, girar a la izquierda o seguir recto. Y luego, desde aquí, aparece otro que igual, o izquierda o derecha, y aquí igual, el que entra, izquierda o derecha. Luego, desde aquí, que esto no me acuerdo si lo había hecho en cámara, obligaba a girar a la derecha para que los coches no vinieran para acá. Y aquí sí que tengo la posibilidad de izquierda o derecha. Esto lo vamos a cambiar ahora mismo, porque no quiero que luego esto dé problemas a futuro. Entonces, lo que vamos a hacer es que este coche de aquí, obligatoriamente, tenga que ir para arriba, ¿vale? Para que no cruce lo que es toda la avenida. Vale, pues eso lo tendríamos por aquí. A ver, ¿qué más he hecho de cambios? Y creo que ya estaría. Sí, por aquí ya no había hecho más cambios. No, esto sería... Perdonad, que tenía la garganta ahí un poco tocadilla. Vale, y esto serían, como os comento, todos los cambios que he hecho fuera de cámara. Estamos ganando bien de dinero, que como ya sabéis, es todo por parte de las oficinas. Así que vamos a seguir. Una de las cosas que nos habíamos propuesto... A ver, voy a colocar el mapa bien. Era hacer este barrio de aquí. Vale, pues para hacer este barrio de aquí, vamos a tener que hacer un poquito de terra transformación. Y vamos a empezar con ello. Vamos a coger este nivel, que es el más bajo. Y lo vamos a poner. Me he pasado un poco ahí cogiendo lo que no debía. Pero bueno. Vale, yo creo que con esto... Lo que vamos a hacer ahora es... Hacer así y luego vamos a ir tumbando esta parte del suelo. Así. Que luego ya me tocará otra vez. Esto está terraformándolo y tal, pero bueno. Yo creo que con ahora esto nos vale. Vale, pues ahora que tenemos esto. Esto desde aquí. Lo podemos mover aquí. Este trocito lo podemos eliminar. Y ahora tenemos que sacar la carretera. Que va a ser esta. Desde aquí. Hasta aquí. Y con esto aquí ya lo tenemos. Esto ahora. Lo movemos aquí. Esto lo movemos. Aquí. ¡Ey! No me falles, hombre. Vale. Y ahora tenemos que irnos al subsuelo. Y eliminar esta tubería. Vale. Volvemos de subsuelo. Y ahora tenemos que coger esto aquí. Vale. Esto está cogiendo allí el agua. Y ahora tenemos que traer la tubería de caca. Desde aquí. Hasta aquí, por ejemplo. Hasta esa parte de la avenida. Y con eso nos valdría. Y lo tenemos listo. Lo tenemos listo. No se salió ni calpelo, macho. Vale. Pues ahora tenemos que hacer esta... Avenida. Esta avenida debería de ser bastante fácil. Porque es una avenida sencilla. Que es... Por así decirlo. En línea recta. Y la vamos a tirar desde aquí. Y estoy viendo que esto está en agua. Joder. Qué puta mala suerte. No me jodas. Yo creo que con eso aquí sí nos vale. Vale. Me he equivocado. Joder. No lo había clicado. Vale. Ahora ya sí. Vale. Con esto nos vale. Esto se me ha quedado ahí un poco ahí tumbado. Bueno. Vale. Ahora ya sí que sí podemos sacar esto desde aquí. Vale. Esto se nos tiene que ir. Esto casi que puede ir en línea recta. A ver. Voy a tirar. Vale. Esto puede venir. Hasta aquí. Vale. Aquí lo que le vamos a hacer. Vamos a sacarle. Aquí. Esta rotonda. Vamos a quitarle el de Gassi Flavor. Que lo tenemos a topísimo. Que no nos moleste. Vale. Y desde aquí. Podemos sacar la calle. Aquí. Vale. Y esta va a ser la complicada. Por así decirlo. Vale. Esto le vamos a quitar ya las ayudas. Vale. Esto vendría por aquí. No. No me gusta. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Yo creo que si le hacemos una... Una... Así natural queda mejor, ¿eh? Vale. Lo vamos a dejar así. Vale. Y ahora desde aquí. Y ahora desde aquí. Si yo la tiro. ¿Cómo de artificial quedaría esto? Vale. Queda terriblemente fatal. O sea, no me gusta. Vale. Esto tendría que venir aquí. Esto tendría que venir aquí. Vale. Aquí tenemos eso. Aquí habría que quitar... Vale. Voy a quitar esta parte. Esta parte de aquí también. Y ahora lo que podemos hacer es que esto es de aquí. No. No. Esta parte. No, he quedado horrible Vale, vamos a llevar esto Hasta aquí Vale, esto aquí Esto es lo que tenemos Lo que habría que hacer es lo siguiente Le vamos a prohibir girar aquí A la izquierda Para que obligatoriamente todos se vayan para acá Vale, vamos a dejarlo por ahora aquí Así esto Vale, aquí Si tenemos otra habilidad Vale, esta me vendría Vale, vamos a sacar el 180 Vale, este sería el 180 Vale, queda chulo Vale, este me tendría que salir de este aquí Vale, vamos a ver qué curvatura Vale, tiene la curvatura bien Ahora es como un 6 Vale, esto tendría que venir No, no me gusta Vale, y si le pongo aquí rotonda Tampoco me gusta Es que queda muy mal esto A ver así Vale, ahora parece que queda un poquito menos artificial, ¿no? Vale, vamos a intentar sacar Esto vendría hasta aquí Y aquí Vale, esto aquí Vale, tiene una curva que no es artificial Lo que sí nos puede fastidiar es esto de aquí Yo diría que sí Pero diría, ¿eh? Es comprobarlo ahora Con el flujo de tráfico Vale, pues entonces Esto lo que vamos a hacer ahora es Sacar La calle de conexión desde aquí Ahí la madre que me parió Que no tiene culpa la pobrecita mía A ver, esto sería desde aquí Vale No me gusta A ver, es que esto como todo Tiene que tener dos entradas Y es que esperaros Es que desde aquí Fijaros, ¿eh? O sea, desde aquí tenemos Esto La de quitar O sea, es ahora mismo No me importa Lo que me importa es Dar conexión a esto Y es que esta calle aquí así Joder, queda feo de pelotas, ¿eh? Vale Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer la unión de aquí Y que la gente ahora mismo Vale Y esto Hasta aquí Aquí tengo esta rotonda Y listo Ahora ¿Qué artificial ha quedado esto? Vale Tiene una pequeña curva Pero no es una curva que digas tú Oh ¿Sabes? O sea La veo bastante asumible Y ahora Esta parte de aquí La tenemos ya conectada Por aquí debajo Y lo que nos faltaría Sería esto de aquí Darle salida al barrio del peral Pero creo que no lo voy a hacer ahora Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a empezar a hacer Esto de aquí Mira Esto de aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esto me va a venir Hasta aquí Ahora Esta de aquí Me va a venir Hasta aquí Y esta viene Vale Vale Esta me va a venir aquí Y ahora Le ponemos otra vez las ayudas Esta por aquí Vale Ahora lo mismo Para este lado Vale Esto tiene que venirme Desde aquí Desde aquí De aquí Vale Esta tiene que venir Hasta aquí Hasta aquí Vale Esta está aquí Esta está aquí Vale Vale Vamos a quitar aquí Estas ayudas Vale 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 Aquí está igual 90 90 Vale Esto lo coge Vamos a que esté aquí Y ahora estoy así Que lo podemos unir Aquí Vale 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 Esta zona lleva cogiendo color Vale Esta zona lleva cogiendo color Esta sería hasta aquí Vale Esta sería hasta aquí Vale Estoy intentando hacer todas las posibles Con ayuda Para intentar Lo que no se me vaya Vale Esta ya Fuera Ahora Lo que tenemos que hacer Es esta Desde aquí Vale Esperaros Aquí tengo que ver El mapa Vale Vale Necesito que vaya 90 Vale Esto de aquí Sobraría Vale Mapa de nuevo Vale Esta vendría Hasta Aquí Esta Hasta No Vale Esta Por aquí Vale Vale Hay que quitar aquí Ayudas Vale Esta Me cruza Todo este Barrio De por aquí No Hay que buscar Hay que buscar el 90 Ahí está No Joder Nada Hay que quitar esto Espérate Vale 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 Esto lo tendríamos Ahora Este Podemos hacer A ver A ver Vamos a quitar Un poquito El mapa Vale Me gusta Vale Que nos queda Por aquí Vale Nos queda Esta Que vendría En paralelo Podemos Podemos poner aquí Una entrada Y aquí la otra Y lo que podemos hacer Para que no sea Una entrada Que fastidie Podemos No dejarles aquí girar Quitar ese y ese paso de cebra Quitar este y este paso de cebra Y no dejarles a A estos girar Y si tú quieres entrar Por arriba Tienes que venir Por la parte derecha Del carril Y si quieres entrar Por aquí Tienes que ir También a la parte derecha Siempre intentando hacer Que todo gire En círculo Hacia la derecha Vale Esta sería nuestra Nueva y última Urbanización De la zona A esta urbanización Vamos a empezar Con el zoneo Y estoy viendo Que aquí hay Quejas Y no tenemos nada Nada Pero esas quejas Son por Que ahí teníamos En la parte De la depuradora Vale Entonces ese es el problema Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a ponerle Ya esta parte de aquí Vamos a ponerlo En zona cuadrada Y vamos a empezar A construir Los pequeños barrios De esta zona Que esto sería Así Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Y una oficina Que queda encima A la espalda No me gusta nada Macho Que quede ahí A la espalda Pero bueno Oye Que no pasa nada Vale Aquí este queso Leí de dos Lo que voy a aprovechar Va a ser para poner Únicamente oficina Y tienda Y aquí O sea Oficina Y vivienda Y este igual Haciéndolo al revés De este Nos aprovechamos Una de tres Y aquí Nos vamos a aprovechar De otra de tres Dejando una única vivienda En el medio Vale Mirad Nos vamos a aprovechar De más zonas De estas Estas Y estas Aquí Así Con esta Sí Lo que haríamos Pintar Esta Y esta Y si tendría Que Jugármela Aquí Lo que creo Que voy a hacer Va a ser Poner aquí La plaza Más pequeña Que pueda Que pueda Entrar Que por lo que estoy Viendo Únicamente Va a entrar Esta Y no la va a cubrir Entera Pero bueno Oye Nos puede valer Vale Vamos a seguir Haciendo Una pequeña Un pequeño Zoneo De esta parte Mirad Esto va a ser Una vivienda De tres Y esto Vivienda O sea Oficina Dejándole Esta Y esta En vivienda Yo creo Que eso Así Nos puede valer Vale En este trozo Hay que hacer Exactamente Lo mismo Porque no me va a caber Ahí Una Una tienda Vale Y aquí lo que vamos a hacer Es Tienda Vivienda Vivienda Y oficina Vale Yo creo que esto Ya va cogiendo Como un poco Más de color O esa sensación Me está dando A mi Vale Vamos a ver Que Flujo de tráfico Tenemos ahora mismo Y estamos cerca Del 80 Pero es Una falsa realidad Porque si Estamos cerca Del 80 Es Estamos cerca Del 80 Debido a que Hemos construido Una nueva zona En la que El tráfico Aún no ha empezado A circular Y ahora mismo Pues como veis Es verde Completamente Si nosotros Nos empezamos a fijar Ahora en la parte Del tráfico Sobre todo Ahora así Dejándolo Bueno Lo que quitaría Sería el mapa Ah no Esto va a quitar el mapa Pero yo lo dejo así Que esto vaya avanzando Y podríamos observar Como el flujo Se va a ir Va a ir Va a ir empeorando Vale Una de las cosas Que quería Hacer aquí Es Terminar de zonear Esta parte Pero es que estoy viendo Que podemos ingresar Ah no No cabe Dio Podemos ingresar El colegio aquí dentro Pero no Es demasiado chico Por cierto Nuestra Gente de Alquiler barato Viviendas pequeñas Menos 12 Y esta Menos 11 Oye Como no se van a dar una guerra ¿No? Como suele decirse Vale Este es el de los parques Más de arra Ya lo digo Ya se ha ido la chucha El tráfico Pero no Todavía no Está Para que os hagáis una idea Está en proceso De irse a tomar vientos Vale ¿Esto cómo va? Esto ya está bastante bien Pues entonces Lo que vamos a aprovechar Va a ser No zoneo aquí En esta parte Más Y nos vamos a ir a La parte del capítulo anterior Al barrio del cruce Del huapiti Y en él vamos a Hacer una serie De modificaciones Veréis Lo que vamos a hacer Va a ser Lo que pegue A estas carreteras De doble y triple carril Vamos a construir Para que a esta densidad Baja y media De oficinas Y de tiendas Vamos a intentar Poner el edificio Lo más grande posible Vale Este se iría A la chucha Y este también Y lo que vamos a hacer En este Va a ser ponerle aquí Una oficina Uno, dos, tres, cuatro Entonces yo debería quitar Esto Y este no va a levantar Una oficina De grande Ah, vale Vale, es que esto Tendría que ser Ah, sí Ahora sí Y diréis ¿Por qué? Pues porque Ya que lo tenemos aquí Que sea lo más homogéneo posible ¿No? Yo creo que sería Lo más Lo más Lo más sensato Vale Vale, pues aquí lo que vamos a hacer Es Vamos a construir Uno de cuatro Y uno de tres Dando una cabida aquí A una oficina Lo bastante grande Esto no ha hecho ¿Vale? Esto no ha hecho Que Cubramos toda la demanda De la densidad media Ni de las oficinas O sea, aún queda aquí Mucho camino ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es Vamos a hacer aquí lo mismo Vamos a crear aquí Una pequeña de tres Y aquí otra pequeña De dos Dando así lugar A un par de edificios De densidad alta Dejando esto de aquí atrás Para oficina Y viendo Que este de aquí No me lo respeta Es tontería poner ahí Una oficina Y más cuando he puesto Una detrás Vale Punto número Dos Voy por el dos Sin ni siquiera saber Si he hecho el uno Vale Iba a decir Vamos a construir Un edificio más De alquiler barato Pero se nos acaba La opción Debido a que No tenemos demanda Ahora mismo De alquiler barato Entonces sería Jugármela A que este edificio Se fuera a demoler Enseguida Vale Perdonad chicos Que es que Tengo la garganta Súper seca Voy a aclarármela Vale Pues ahora que esto Ya lo tenemos Creo que no Así Me queda esto De aquí todavía Podemos seguir Es decir Podemos construir Esto aquí Esto aquí Con una pequeña Oficina aquí Y aquí Vale Y esto ya de aquí Podemos sacar Edificios De la ciudad media Lo suficientemente Amplios y grandes Como para traer Por aquí Un poquito más De viviendas Ahora Ahora Yo lo que haría Sería esto de aquí Poniendo aquí Esta oficina Y aquí esta otra Y nos quedaría Terminar esto Aquí esto otro Y ya nos quedaría El bloque de viviendas Y ahora sí Que sí A simple vista No Vale Todavía tenemos aquí Otro punto más Vale Esto aquí Y esto aquí Y ahora aquí Lo que tenemos que hacer Es un par de bloques De edificios Vale Con esto Lo tendríamos Ahora Esto para dónde Va a construir Vale Para abajo Pues entonces Esto lo vamos a demoler Ahora De verdad Que lo he construido Todo lo que Al barrio Necesitaba Acorde a las necesidades Del barrio Vale Pues no Me acabo de fijar Que queda otro edificio Aquí que deberíamos de poner Que estoy viendo Que esto va a ser Un edificio De viviendas Y creo Que ahora Ahora sí Ahora ya lo tenemos Todo apuntando Lo que nos queda De los cuadraditos Sin pintar Esa parte Esa parte ya vendría Con A la avenida Vale Pues esto Listo Ahora Comamos de pasta Vale Vamos ganando 33.000 a la hora Pero ¿Y la felicidad De la peña De la peña Vale La felicidad De la peña Está intacta Vale ¿Cuántos Personitas Se nos están viniendo 80 a la hora? Vale Y una de las cosas Que estaba intentando ver Estos días de atrás Era la parte Del flujo Y parece Pero repito Solo parece Que ya estaría Controlada Vale Pues mirad Nos vamos ya acercando Al final del capítulo Al final de este capítulo De De hoy Que por cierto Voy a dejar la partida Que vaya avanzando Hasta nivel 7 A ver si puedo dejarla Dejarlo lo suficiente Para que vaya avanzando Hacia el nivel 7 Porque necesitamos llegar Ya a esos hitos Para poder desbloquear Esto Y esto ¿Vale? Entonces Bueno Pues como os estaba comentando Hoy ha sido un poquito De darle Vida A esta parte De las Avenidas Y aquí sí Que sí Más o menos He intentado hacer Pues una entrada Y una salida De la parte De los barrios Que estamos creando Para la parte De la ciudad De Cartagena ¿Vale? Y que no todos Estos barrios Tengan acceso A la avenida central Porque si todo Tiene acceso A la avenida central Al final Lo que estamos haciendo Es colapsar Y hacer que Otro tipo de camiones Por ejemplo Pues no puedan pasar Entonces Eso de que no puedan pasar Es debido a que Ya os lo expliqué En el video anterior El camión aquí Intenta mirar Imaginaros Imaginaros Que esto aquí va a pasar El camión Quiere girar a la derecha Como no puede Tiene que echar marcha atrás Pues todo ese tiempo Es tiempo Que va tardando de más Tenemos que ir Recalculando Y ahora mismo Porque no hay mucho tráfico Porque es que ahora mismo Somos 1500 personas Aunque sigamos En En ascenso ¿Vale? Pero si metemos Una variable más A esa parte del tráfico En el que el camión Puede acceder por ahí Porque puede atajar Para llegar a su destino Lo que hacemos es Crear unos atascos Monumentales Así que bueno Dentro De todo lo poco Que hemos hecho En este capítulo de hoy Ha sido hacer Un poco La parte De las avenidas Con un barrio nuevo Ese barrio nuevo Sería la parte De la urbanización ¿De qué? De San Antonio de Abad Que imagino que esto Entraría aquí Pero bueno Como se estaba comentando Chicos Vamos a ir así O sea Vamos a ir poco a poco Y intentando Hacer una revisión De las carreteras Lo más Tediosa posible Porque es que Como no lo hagamos Vamos a tener un problema A futuro De que Tenemos todo Súper congestionado La gente no quiere Subir la felicidad De las zonas Etcétera Entonces bueno Yo creo que así Más o menos Lo tenemos bastante Controladito Y posiblemente Haga Ya estoy empezando A prometer Sabiendo que No lo cumpliré Pero bueno En el próximo capítulo O en los próximos Así me limpio yo también De parte de responsabilidad De culpa Vamos a tener que Centrarnos un poquito En la parte Del transporte público ¿Vale? Para ver si así también Mejoramos esa parte Del flujo Para que Empiecen a utilizarlo Así que nada chicos Sin más tiempo que perder Yo os voy a ir dejando Por aquí Y como siempre Nos vemos en el próximo capítulo Y ser felices Chao